buenos días familia bueno hoy vamos a hacer algo que la verdad es que hacía tiempo que había que hacerle al corsa vamos a detallar el interior después del anterior dueño o dueña dos años aproximadamente fumador fumadora imaginaros cómo está el interior olores y ese aspecto amarillento típico de fumar así es que vamos a darle un buen repaso iréis viendo unas capturas rápidas porque es que si no el proceso es un proceso largo y tedioso pero bueno va a merecer la pena sobre todo la calidad luego que vamos a tener el interior y ya de paso voy a aprovechar para enseñaros algunas mods que ya hemos hecho algunas modificaciones y bueno esto va a poco a poco lo vais viendo lo estáis disfrutando con nosotros y nada os mandamos un saludo venga y y y y y y y ¡Gracias! Bueno, como os he comentado, interior dos años aproximadamente de fumador-fumadora y bueno, está bastante dejado, pero ya veréis que el resultado siempre va a merecer la pena porque usando buenos productos o productos decentes la cosa varía una barbaridad. Entonces bueno, vamos a acondicionar los asientos, los limpiaremos con un APC, que es un producto muy concentrado de limpieza, diluido en agua y bueno, le daremos con un cepillo o en este caso utilizaremos máquina porque si no la cosa con el cepillo se ralentizaría mucho y bueno, luego limpiar plásticos también, acondicionarlos con un producto de protección y el, como no, el techo, que el techo se adhiere mucho a la suciedad y el tabaco, así es que vamos a ir viendo el proceso poco a poco. ¡Gracias! 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 Bueno, mirar el estado en el que ha quedado el interior, bien brillante, esta es una modificación que nos comenté el otro día, cubrimos el volante tapizado, retapizado digamos, le da un aspecto más deportivo. Y bueno, aquí tenéis los plásticos acondicionados, no sé si se verá bien el techo, pero ha quedado de fauna, ya no tiene ese aspecto, ese tono amarillento que tenía. Muy bien, como digo, productos de calidad. Aquí tenéis la máquina de ozono que vamos a utilizar para acabar de limpiar y comernos todo ese olor que había impregnado, por supuesto cambiaremos el filtro habitáculo y finalizaremos con un spray especial que hay para limpiar los conductos del aire acondicionado, ventilación, etc. Y ya de paso más todavía a la mitad. Bueno familia, acabamos la jornada con una lavada en el túnel de lavado, que hay que tener claro que para los que somos detailers aficionados ya os digo que esto para nada aconsejable. Pero como el corsita de momento no está pulido, es decir, no está pulido, sellado, etc. De momento lo limpiamos así. Ya cuando quedemos y lo detallemos esto será pasado. Ya tocará lavar a mano, etc, etc. Pero bueno, un saludo y a cuidarse mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!